El objetivo con el fondo es, en la práctica, refinanciar los vencimientos que enfrentamos. Ese es el objetivo principal. Ese es el objetivo. En cuanto a los términos financieros. Hay que tener mucho cuidado con la idea de tomar deuda en dólares. Porque... Lo sabemos. Y ya lo sabemos. Y eso es parte de esta idea de nunca más a los ciclos de endeudamiento insostenible. Mucho cuidado, porque después lo que necesitamos para sostener esa deuda es que crezcan las exportaciones de una manera que nos dé las divisas para hacer frente. Nosotros queremos actuar sobre la base de la prudencia, la base de la responsabilidad. Por eso es que apuntamos a no tener un proceso de profundización del endeudamiento en dólares. Si al mismo tiempo apuntamos a tener mayor capacidad de financiamiento en nuestra propia moneda. Primero, lo más importante, generar trabajo. E ir reduciendo la inflación. Son dos objetivos centrales. Ahora estamos en una pandemia. Generar trabajo es lo que más incluye. Es lo que más ayuda a resolver los problemas estructurales sociales. Pero entendemos que estamos en una pandemia en la cual en todo el mundo hay incertidumbre. Y que entonces hay que tomar también medidas que ayuden a contener los efectos de esa pandemia, la vulnerabilidad social que esa pandemia genera. Hoy estamos viviendo una situación en la cual el Estado está teniendo que ayudar fuertemente al sector privado para evitar que haya destrucción del saber hacer de la economía. Destrucción de trabajo, destrucción de producción. Y eso ha llevado al central a adoptar medidas para proteger las reservas. Bueno, en algún caso queda algo que definirá el central sobre los funcionarios de alto rango, ministros, secretarios, sobre la compra de divisas. Pero nada más. Ya no hay ninguna medida que afecte al grueso de la gente en ese punto. O sea, funcionarios no podrían comprar dólares, sería un poco esto. De alto rango. De alto rango, funcionarios de alto rango. De forma transitoria mientras dura el ATP. Hoy hay alrededor de 41 mil millones de dólares de reservas internacionales, de las cuales hay una porción que son líquidas, y hay otra porción que hoy no son líquidas, pero que se pueden hacer líquidas. Entre ellas el swap. ¿Es una posibilidad? Sí. ¿Se va a hacer necesariamente? No. Se verá. Los instrumentos se utilizan en función de cuándo sea necesario utilizarlos.